Para mi amor, te tengo que decir algo Yo sé que te gusto así, natural Que cada vez que vemos en la tele alguna vedetonga Vos siempre me decís que no da, que parecen de plástico Pero bueno, lo estuve pensando y... Me voy a hacer las lolas Bueno, si vos querés... ¡Suscríbete al canal!